Gracias. Gracias. The Lord bless you and keep you. El Señor hace su face brillar en ti y ser gracioso en ti. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. El Señor levanta su countenance en ti y da ti paz. Y vamos a perseverar para poder derribar aquella situación, aquel muro que muchas veces obstaculiza nuestros procesos de crecimiento, nuestra sanación, nuestra liberación y tantos obstáculos que en la vida nos podemos encontrar. Así que te dejo esta tremenda invitación para el lunes primero de febrero al domingo 7 de febrero a las 22 horas para que también compartas esta invitación con otro, porque hay alguien que quizás también necesita derribar su propio muro, ya sea personales como sociales y tantas situaciones que ocurren hoy día. Nosotros nos vamos a enfocar en algunos específicos, pero tú tendrás tu propio muro y nosotros te vamos a ayudar en la oración para que podamos salir todo vencedor y esos muros se han derribado. Así que desde ya te dejamos esta tremenda invitación. Que Dios te bendiga y prepara el camino para estar ese día, esa semana, compartiendo esta experiencia de alabanza de Jericó derribando los muros. Amén. Amén. ¿Qué dice el más mayor? ¿Qué dice Panchito? Panchito Gauna. ¿Qué dice sobre lo que vamos a vivir este lunes? Buenas noches, queridos hermanos. Paz y bien para todos. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad. Eso es lo que digo yo a esta ya edad avanzada, que la oportunidad de poder tener un encuentro con el Señor de una oración fuerte, está hoy día, se le está presentando como un gran regalo en este año. Imagínate, derribar los muros que te traen por mucho tiempo con dolor en tu familia, con tus hijos, con el trabajo, con este famoso COI que nos tiene a todos, ha querido destruirnos, ¿no es cierto? Pero no va a poder. Lo que sí te digo, no falte. Comprometete con Dios. Él en la cruz se comprometió, murió y resucitó. Compromete tú con Dios. Los siete días no falte, porque no te va a servir de nada. Jesús comienza el lunes, termina el viernes en oración fuerte, a las 21 horas creo que va a ser, ¿no es cierto? Y entonces, 22 horas. Entonces, tú vas a ver que es una experiencia que no la vas a poder vivir nunca más, porque es una experiencia maravillosa. Es una verdadera emoción. Así que, paz y bien para todos. Y espero que vivan con nosotros este momento fuerte de oración, porque estamos luchando de esta forma nosotros. Somos de la primera línea espiritual. Paz y bien para todos. Un abrazo. Amén. ¿Y qué dicen los chiquillos allá desde el norte de Chile, desde Copiapó? Mira, primero, yo creo que sorprendido, porque a las horas que estamos haciendo este cortito, esta transmisión cortita, habemos 42 hermanitos conectados, no es menor, no es menor. Así es que, bueno, contentos también, ¿verdad, Lidia? Sí. Por todo lo que se viene, por este Jericó. Bueno, hay tantos muros que hay en nuestra vida, tantas intenciones personales que, bueno, cada uno tendrá que poner en el momento, desde el día lunes hasta el día domingo. Y lo importante es seguirlo, ¿verdad? No cortar que podamos estar los siete días conectados. Pero también es importante lo de este domingo, que no lo hemos dicho aún, ¿verdad? Tenemos nuestro encuentro mensual, también derribando los muros de Jericó. Y que, bueno, también será como ocasión especial. Una preparación, una previa, una antesala, ¿cierto?, para este Jericó que vamos a vivir en comunidad, ¿cierto? La antesala de lo maravilloso que se viene desde el día lunes. Si usted no sabe qué significa Jericó, ¿de adónde viene? ¿Desde cuándo comenzó Jericó? ¿Adivine cuándo? Vamos a saber de qué se trata esto. El día domingo. El día domingo. Con el profesor Jaime Silva. Profesor. Sí. La invitación al maestro es a dejarse sorprender, ¿cierto? A dejarse sorprender por el Señor para que Él nos toque, nos ayude a derribar estos muros. Y yo quisiera dar algunos tips que quizás nos pudiesen servir para esta preparación, ¿cierto? Quizás el ir organizando de a poquito nuestros tiempos. Porque si bien el Jericó va a ser de una hora diaria, ¿cierto?, a partir del lunes a domingo, ¿cierto? Ir quizás organizando nuestra vida personal para vivir este momento, ¿cierto? Quizás modificar nuestras horas, nuestros tiempos para poder vivir a cabalidad este minuto. Como decía el tío Panchito, darnos el tiempo real para poder vivir este Jericó. Otro tip importante, y no menor, quizás preparar un lugar especial. Un lugar en donde tenga la palabra, poner seguramente alguna velita, una imagen de la Madre María. Tratar de hacernos ir preparando de a poco este momento. Preparar el ambiente. Exacto. Ese es uno de los tips, pequeños tips. Y poner el corazón, que es lo principal. Bueno, eso es lo principal. Pablito, ¿y usted? Súper, mira, la verdad estamos viviendo momentos súper delicados. El COVID está golpeando muy fuerte, no solamente a nuestro país, sino que al mundo entero. Y especialmente a países hermanos también. Hoy conversaba con mi hermano José Luis Melgar, de Bolivia. Tengo muchos hermanos en Bolivia y veo cómo el COVID ha golpeado muy fuerte a nuestro amado país vecino, Bolivia. Tenemos muchos hermanos de Argentina y hemos visto también que Argentina se ha visto muy golpeado con el COVID. Y así también conversaba con Perú. Perú entraba en cuarentena casi todo el país este fin de semana. O sea, Perú está en cuarentena esta semana prácticamente todo Perú. Porque ha sido muy golpeado por el COVID. Y así todos nuestros países. Chile tampoco está ajeno a lo que estamos viviendo con el COVID. Yo en forma personal tengo mucha gente conocida que está viviendo y está sufriendo por el tema del COVID. Y así hemos estado sufriendo todo, la economía, la familia, todo, todo esto. Esto ha sido algo tremendo que nos ha tocado vivir como generación. Yo hoy día conversaba con mis amigos de Bolivia y yo les decía la necesidad de orar. Necesitamos un ejército, un ejército de hermanos que quieran entregar el corazón a Dios para suplicar y alabar a Dios para que se termine el COVID. Hermanos, necesitamos un ejército. Necesitamos muchos hermanos que quieran entregar su vida al Señor y especialmente en oración. Este Jericó no nace de una idea mental, de un programa para poder hacer un Jericó. No, 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 nace desde el corazón, desde la revelación de Dios. Dios nos reveló la necesidad de un Jericó. Y creemos profundamente en que Dios se va a manifestar en los corazones de cada uno de nosotros en esta semana. Hermanos, compártelo, invita para que este ejército sea mucho más grande y podamos esta semana, con súplica, con alabanza, vencer al enemigo y que llegue la paz al mundo, que llegue la paz a nuestro corazón, que llegue la paz a nuestra familia. Esta es una oportunidad que no se la damos nosotros. Esta es una oportunidad que nos da el Señor. de poder reunirnos. Yo, lo único que les pido a cada uno, compartamos, invitemos, hagamos una gran familia, un gran ejército de adoración a Dios. en países tan, tan unidos, tan juntos, que podemos estar unidos espiritualmente. A todos mis hermanos de Argentina, que veo que ya están conectados, a mis queridos hermanos de Bolivia, a mis hermanos de Perú, tenemos hermanos de Estados Unidos, de Costa Rica, tenemos hermanos de Europa también que se conectan. poder esta semana poder dedicarnos a orar específicamente por aquellos muros que en este tiempo no han separado de nuestros seres queridos, que no han hecho sufrir en la economía, que han hecho sufrir a los adultos mayores, no han hecho sufrir a todos. Así que, hermanitos queridos, esta es la semana en que vamos a dar la batalla. Así como aquellos, aquel pueblo de Israel quiso cruzar y tenía que cruzar ese Jericó para llegar a la tierra prometida, hoy también queremos cruzar a los brazos del Señor, venciendo nuestros muros de Jericó. Y vamos a comenzar el lunes con el Jericó, pero vamos a tener una antesala al domingo, con nuestro último domingo del mes, que corresponde al mes de enero. Y vamos a estar desde las veintiuna, treinta horas conectados juntos a nosotros cuatro para ya comenzar a prepararnos el domingo y el lunes comenzar con todo en esta adoración a nuestro Rey, Rey de Reyes, el Dios poderoso, el Dios que vence todas las batallas. ¿Sí o no, hermano Jaime Silva? Bueno, yo quisiera dejar claro, porque para que no se produzca una confusión, el domingo, veintiuna, treinta, el encuentro mensual derribando muros de Jericó y el lunes desde las diez de la noche hora Chile. Así que aquellos que son de otros países, ahí nos pueden buscar en Google hora Chile y ahí ven la diferencia de horario. Ahora, en caso de que tú no lo puedas vivir todos los días en forma directa, lo puedes hacer a través de los canales de YouTube, Pablo, mío, que vamos a tener. Chicos, chicos, ¿tienen también canal de YouTube? Ahí pueden buscarle un Facebook que va a estar porque están preguntando. Así que ahí enseguida va a estar la notificación. Así que el domingo a las nueve y media de la noche vamos a tener nuestro encuentro mensual para prepararnos y el lunes ya partimos de Jericó a las diez de la noche hora Chile. Así que eso quisiera solamente decir, porque hay muchos que están preguntando aquí en el Facebook. Así que sean todos bienvenidos, preparemos el corazón. Sí, el domingo vamos a explicar bien el Jericó A, porque muchos hermanos quizás tienen duda de qué es lo que consiste un Jericó. Bueno, el domingo, el domingo lo vamos a explicar y nos vamos a preparar porque para vivir un Jericó hay que prepararse. De hecho, la próxima semana viviendo el Jericó los vamos a invitar quizás un día o una tarde o como ustedes quieran a preparar su corazón quizás con un ayuno. Bueno, ahí todo esto el domingo lo vamos a explicar para vivir un Jericó. Vamos a explicar de dónde viene, cuándo nace, en qué consiste, qué se busca. Todo eso el domingo lo vamos a explicar. Así que invitamos a todos nuestros hermanos que el domingo se puedan conectar a los respectivos medios Facebook, YouTube, de cada uno de nosotros para prepararnos para el lunes. Entonces, esta semana va a ser una semana especial. Va a ser una semana en que debemos dejarnos impresionar por Dios y preparar nuestro corazón para que el Espíritu Santo, nuestro amado Espíritu Santo, se manifieste con mucho poder en nuestro corazón y en nuestra vida. Si tú crees, verás la gloria de Dios con tus ojos. Así lo dice la palabra y creemos que esta semana veremos la gloria de Dios realizarse en nuestra vida y en nuestro país. Así que, oye Panchito, ¿qué te parece si podemos despedirnos esta noche con un canto? Va a ser una semana de ocho días, de domingo a domingo. Claro, va a ser una semana de... ¿Cómo de domingo a domingo? Sí, ocho días ya. Bien, está bien. Oye, ¿qué les parece si podemos ya empezar a preparar nuestro corazón con un cantito, con una pequeña oración por todos ustedes en esta noche? A lo mejor hay muchos que no han podido dormir, que están inquietos, que tienen un corazón inquieto esta noche. A lo mejor dependen de una pastilla para dormir. ¿Qué les parece si esta noche, en este minuto, entregamos nuestro corazón a Dios? Que Él apacigüe todo lo que hay en nosotros, todo lo que hay en nuestros pensamientos, todo lo que nos inquieta, todo lo que quizás nos quita la paz. Quizás esta noche, hermano, es como aquel momento en que el Señor miró a Saqueo. Esta noche, en medio de la sorpresa, Dios ha aparecido en nuestro Facebook para decirnos, baja, baja de aquel árbol. Apacigua tu corazón, que hoy quiero dormir contigo. Hay una fuente en mí Que está brotando Que está fluyendo Dentro de mí Hay una fuente en mí Díselo al Señor Que está brotando Que está fluyendo Que está fluyendo Dentro de mí Es un río de alabanza Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigidos Y de adoración Dirigidos hacia ti Señor 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 Jesús Recibelo Es un río Recibelo 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 Bendito 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 Glendo Amado Espíritu Santo de tu dulce huésped de mi alma en esta noche Señor me dejo abrazar por ti me entrego en tus brazos en esta noche Señor apacivo mi corazón para recibir tu presencia, tu paz, tu amor sopla, sopla en mi vida Señor amado Espíritu Santo ven sobre cada área de mi ser me entrego por completo Señor a ti me abandono en tus brazos amado Espíritu Santo me abandono en tus brazos Señor amado Espíritu Santo aquí estamos Señor aquí estamos, tu sabes lo que estoy viviendo tu sabes lo que estoy sintiendo tu sabes Señor en que estoy me entrego Señor completamente a ti aquí estamos amado Espíritu Santo haz tu obra en cada uno de nosotros haz tu obra Señor haz tu obra Señor queremos pedirte Espíritu Santo esta noche que nos traigas tu paz que tomes nuestro todo nuestro el control de nuestro sistema nervioso que tomes el control de nuestras emociones del torrente sanguíneo de nuestra respiración de nuestro corazón perdiste la gracia que ojalá prepara nuestro corazón para ese gran Jerico queremos que nuestros muros se derrumben queremos poner esas limitaciones que nos impiden avanzar hacia el cielo y las queremos poner porque tú puedes ayudarnos en esta noche Señor donde nos ha sorprendido en encontrar en este momento gracias Jesús porque buscamos y anhelamos tu presencia Señor buscamos y anhelamos la sed que tú eres grande Señor y tú eres fuente de agua vida necesito rente de agua Señor que grota desde tu corazón hacia nosotros te alabamos te bendecimos por lo que vas a hacer en este Jerico desde ya te damos gracias por todo lo que te estamos presentando entregando esta noche tristeza dolores pesares soledad amargura preocupaciones materiales necesidades que tu pueblo hoy día hoy día me has traído fuertemente durante en este día me has dicho el pueblo que clama a mí yo escucho tu pueblo nosotros somos tu pueblo y nosotros tú estás escuchando el clamor de tus hijos tu padre tú estás escuchando el clamor de aquellas madres de aquellos padres de aquellos hijos que necesitan de ti Señor respiro plenamente en eso que durante todo en este día me has hablado y tú escuchas el clamor de tus hijos hermano querido hermana querida Dios escucha tu clamor no escucha porque Dios tiene ojos y tiene oído Dios ve y escucha y escucha el clamor que esta noche en esta hora tú y yo junto a todos estamos dando al Señor en fe dile gracias al Señor por ese clamor que Dios está escuchando gracias Señor gracias por lo que hoy vas a hacer en nuestra vida gloria a ti gloria a ti por eso por eso queridos hermanos estar siempre gozosos orar sin cesar dar gracias por todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús orar orar porque Él nos escucha siempre escucha bendito sea el Señor bendito bendito una gran bendición para todos los que se han conectado en este momento y para todos los que van a ver el video sea para ellos la gloria Señor la gloria tía Señor sea también para ellos para que aprendan de ti Señor orar orar sin cesar y den gracias por todo esa es la voluntad de Dios bendito sea Señor te damos gracias Señor te damos gracias Señor porque no es casualidad que nos hayamos reunido no es casualidad Señor que hay esta oportunidad para poder vivir un Jericón porque nada es casualidad Señor todo está en tus planes todo está escrito Señor por eso Señor queremos agradecerte bendecirte y glorificarte por todo lo que vas a hacer Señor porque tú ya vas a preparar el camino de cada uno de nosotros para poder vivir este Jericón te damos gracias Señor porque tú ya estás presente en medio de esta comunidad que estás oyendo cada súplica Señor por eso bendito Dios te alabamos te bendecimos y te glorificamos por tu inmensa generosidad Señor por cada uno de nosotros porque tú siempre estás mostrando y demostrando que nos amas y este es uno de tus mensajes Señor tú nos amas como no amarte como no bendecirte como no adorarte Señor bendito eres tú gracias Señor por amarnos tanto santo santo eres tú Señor Señor digno 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 de adoración santo Santo, santo eres tú, Señor, digno, digno de adoración. Que mis labios no se callen, al momento de alabarte, que mis manos se levanten, para darte gloria a ti, santo eres tú, Señor, digno. Digno, digno de adoración. De adoración. Gloria, gloria y honor a ti, mi Señor, Rey de Reyes, Señor poderoso, Rey de los ejércitos. Gracias. 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 Bendito eres tú, Rey de los ejércitos. Bendito eres tú, Rey de los ejércitos. Señor, que tu presencia sanadora esté sobre todo de los que están acá, Señor. Danos fortaleza, danos paz. Danos perseverancia, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres Rey. Porque tú eres la paz, eres la armonía, eres la gracia, Señor. Porque tú, Señor, nos das la fuerza. Porque tú nos liberas, nos sanas, nos fortalezas. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre tuyo, Señor, Jesús. Bendito eres, mi Dios eterno, mi Dios bueno, mi Dios santo. Tres veces santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. O tu presencia, Señor, está aquí, Padre, bueno. En cada una de las personas que están en línea, Señor. Los que están viendo el video. Sobre nosotros, Señor. Porque no somos nosotros, eres tú, Espíritu Santo. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, gloria a tu nombre. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Señor. Verdad divina, Señor. Santo es. Bendito eres. Bendito eres tú, Señor. Gloria a ti. Le damos gracias al Señor porque, porque nos da estos regalos enormes de, de poder abrir nuestros pensamientos, nuestra mirada, a reconocer de que Él es nuestro camino, nuestra verdad y la vida. Queridos hermanos, el que tú puedas reconocer a Jesús como el Señor de tu vida, es un regalo que viene de nuestro amado Espíritu Santo. Hoy, podrían estar muchas personas, pero estás tú. Porque Dios ha puesto su mirada en ti. Has sido llamado por tu nombre y apellido. Así hemos sido llamados. La palabra dice que hemos sido atraídos con cuerdas de amor. Señor, si hoy estamos aquí, si hoy estamos invitados para escribir este Jericó, es porque el Señor nos ha traído con cuerdas de amor. Señor, para apartarnos, para llamarnos a ser parte, como decía ayer el Evangelio, a ser parte de su familia, a ser parte de su núcleo, de su cuerpo. Somos su pueblo que Él escogió para adorarlo y bendecirlo. Queridos hermanos, no desaprovechemos esta linda oportunidad de poder reunirnos primero el domingo, en este último domingo del mes, en una noche de adoración, en una noche de amor, en una noche de amor con el Señor. Y el lunes, partir con este Jericó, ¿sabes? A pesar de que mi cuerpo no lo dice, yo siempre he jugado a la pelota, igual que mi papá. Futbolista, siempre futbolista. Y cada vez que me tocaba vivir un partido de fútbol, me preparaba. Dejaba de comer, tomaba más agua, preparaba mi cuerpo, hacía un poco de ejercicio. Me compraba las mejores canilleras, ¿cierto? Las vendas, el zapato fútbol, para salir a la cancha a ganar el partido. Tenemos estos días para prepararnos, para jugar un partido, para jugar, quizás, entendiendo el ejemplo que estoy colocando, vivir una semana de guerra, de batalla, de derribar muros, de una linda batalla. Cada uno tiene muros que derribar. Y con Jesús, con mi Cristo y con mi amado Espíritu Santo, con mi amado Padre, los vamos a derribar. Pero para eso, prepararnos, preparar nuestro corazón. Estos días de semana que quedan, poder ofrecerle al Señor, eucaristía, si puedes vivir una eucaristía, aunque sea por Facebook. Si puedes confesarte, si puedes hacer, no sé, un ayuno, un medio ayuno. Y el domingo, y el lunes, comenzar, desde las diez de la noche, todos los días, por una semana, a las diez de la noche, esta batalla espiritual. Para que todos aquellos muros, que hoy nos tienen en la esclavitud espiritual, puedan ser derribados. Así como Pablo y Silas, en aquella medianoche, presos, atados de mano y pies, en un calabozo húmedo, oscuro, fue cuando cantaron himnos de alabanzas. Y en ese momento, fueron derribados los muros y rotas las cadenas. Y no solo los de ellos, sino que también de todos los que estaban alrededor. Esta semana, en medio de la alabanza, aunque estemos profundamente, quizás, en una medianoche. También oscuro y quizás frío. A lo mejor en medio de un desierto. En medio de la alabanza, esta semana, le pedimos al Señor que se derribe en nuestros muros. Que se rompan las cadenas, y no solamente las nuestras, sino que de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra señora, de nuestro esposo. Así el Señor lo manda, y así el Señor, y así lo haremos. Así que, queridos hermanos, esa es la invitación para esta semana. Están todos invitados, compártanlo para que el ejército sea más grande. Y los esperamos a vivir de esta gran fiesta. Hermanos, no sé si alguno de ustedes quiere compartir algo más. Es importante, Pablo, también comentar que en cada día, al finalizar, ya ir finalizando el encuentro, vamos a tener un momento de adoración al Santísimo. Ya vamos a exponer el Santísimo desde una capilla de adoración perpetua, para que todos podamos alabar y bendecir el nombre del Señor, de Jesús sacramentado. Es importantísimo, es un detalle importantísimo, ya, para saber que vamos a estar postrados también delante de Jesús sacramentado todos los días. Amén. Amén. Sí, hermano, esto ha sido cortito, 40 minutos. Pensábamos que iba a ser de 10 minutos, vamos en 40. Así que, bueno, acompañándolo en esta noche, que sea una noche especial, una noche distinta. Si alguno de ustedes esta noche estaba en una batalla espiritual, quizás sin poder dormir, con una inquietud, reciba la paz del Señor. Reciba la paz y el amor del Señor. Y si en esta noche estás con inquietud, si en esta noche hay algo que te inquieta, que no te deja dormir, somételo ante el poder de Cristo. Hoy, mi corazón, mi mente, mis sentimientos, son entregados al amor de Jesucristo. Jesucristo, Jesús, 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 descansa en los brazos de Jesús. Que el Señor te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El muro cayó, con siete vueltas, el muro se cayó. El muro cayó, el muro cayó, el muro cayó, dando gloria a Dios. El muro cayó, el de Queripó, el muro cayó, dando gloria a Dios. Con un grito, con un grito, con un grito, con un grito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. El pueblo danzaba sobre la ciudad, el pueblo danzaba sobre la ciudad. Con las siete vueltas, el muro cayó, con siete vueltas, el muro se cayó. El muro cayó, el de Queripó, el muro cayó, dando gloria a Dios. El muro cayó, el de Queripó, el muro cayó, dando gloria a Dios. Con un grito, con un grito, con un grito, con un grito, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. El muro cayó, el de Queripó, el de Queripó. El muro cayó, dando gloria a Dios. El muro cayó, el de Queripó, el muro cayó, dando gloria a Dios. Ya comenzaron. El muro cayó, el de Queripó, el de Queripó.